Más Más Me quema Más Me quema Más Todo lo que pienso Todo lo que siento Todo lo que toco Me quema Todo lo que pienso Todo lo que siento Todo lo que toco Me quema Trato de cuidarme 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 Todo lo que veo, todo lo que siento Todo lo que veo, todo lo que siento Todo lo que veo, todo lo que siento Cada vez que lo tengo, me incendio por dentro Todo lo que veo, todo lo que veo Más me quema, más me quema, más me quema, más Más me quema, más me quema, más me quema, más me quema, más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!